Hey, ¿qué pasa señores? ¿Me habéis pillado aquí? Justo, justito, justito otra vez, a punto de entrar a la E-Shop de Nintendo Switch. Y estoy súper indeciso señores, sigo súper indeciso. Voy a entrar otra vez, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué hago señores? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago señores? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sé qué hacer. Voy a consultar Twitter. En serio En serio que estoy muy loco Que estoy muy loco Encima no me dejéis esto a las encuestas Que estoy muy loco Que estoy muy loco Lo siento Lo siento 10 con 20 Con 40 11 con 40 11 con 45 Nintendo Lo siento pero no tengo para tu DLC Vita hemeroteca Maldita hemeroteca Bueno No me quedará otra que traeroslo al canal No Hola de nuevo Y bienvenidos A Behind the Games Si señores si Ha salido una noticia super fresquita Salió en el día de ayer No os la pude traer en el mismo día Pero os la traigo hoy Y si Se trata De Bayonetta Para Switch Si señores si Esta imagen que estáis viendo en pantalla Es lo que puede ser Un indicio De que Bayonetta 1 y 2 Por lo menos el 1 y el 2 Acaben apareciendo para Switch Lo cual sería síntoma De que quizás Pudiésemos ver un Bayonetta 3 Es posible Es posible Ha quedado Ha quedado esta imagen aquí Grabada a fuego Y bueno Es muy sencillo Os metéis en el Twitter de Platinum Games Y como veis Como veis En el Twitter de Platinum Games Pues sale El Twitter oficial Y sale pues este tweet Este tweet que ha causado Que ha causado una revolución tremenda Como podéis ver Bien Muy bien Y aquí veis Aquí veis La imagen que os comentaba al principio Veis Bayonetta de Bayonetta 2 Que salió en Wii U Y abajo tenéis Bayonetta de Bayonetta 1 Como podéis observar Sale con el color Neón De la Nintendo Switch Cosa que ya es bastante curiosa Cuanto menos curiosa El color de De la De la consola De los Joy-Con Y bueno Podemos ver debajo pues Retweets A saco Gente que ha tuiteado Sus colecciones de Bayonetta Y como podéis ver Por cierto Que envidia Le tengo algunos Je Muy bien Ahí veis las respuestas Las respuestas que han ido dando Ahí tenéis un tweet Que ha retweeteado Misteriosamente Platinum Games Lo cual resulta Cuanto menos Un poquito sospechoso Resulta cuanto menos Un poquito sospechoso No sé yo eh Esto empieza a oler a Bayonetta En Switch Pero segurito Segurito En el Twitter oficial Como podéis ver Ahí lo tenéis No hay ni trampa Ni cartón Ahí tenéis los tweets De más usuarios Veis Que estamos en el Twitter oficial Y que tienen el tweet Tienen el tweet fijado Tienen el tweet fijado Cosa muy a tener en cuenta Que tengan el tweet fijado Señores Una cosa bastante curiosa Cuanto menos Pues muy bien señores Muy bien Y antes de ir al ajo Antes de ir al ajo Vamos a hacer un repaso Por lo que ha sido La serie Bayonetta Hasta día de hoy Como sabéis Bayonetta 1 Es un hack and slack Desarrollado por Platinum Games Y distribuido por SEGA ¿Vale? El director fue Hideki Kamiya Como sabéis también Hace muy poquito Ha salido esta entrega De Bayonetta 1 En HD 4K Ultra Super Mega Definition En PC Se ve brutal Yo lo tengo Mi PC No es un gran PC Y corre genial el juego Os lo recomiendo Muchísimo Está muy barato En Steam Y como sabéis Salió la segunda entrega Donde se ha modernizado Un poquito el aspecto De Bayonetta Y en esta ocasión Lo distribuyó Nintendo este juego ¿Vale? Por lo tanto Quedó exclusivo De Nintendo Y cambió de director Yusuke Hashimoto Fue el encargado Fue el encargado De traernos Este Bayonetta De dirigirlo Bayonetta 1 Volvemos a Bayonetta 1 Salió en Xbox 360 Y Playstation 3 En 2009 2010 ¿Vale? Entre esos dos años No me acuerdo Ahora mismo exactamente Y Bayonetta 2 Salió en Switch En 2014 Muy bien Muy bien Pues como sabéis Es un personaje Muy querido Es una saga Que se ha hecho Muy querida Entre los usuarios Llevamos muchísimo Llevamos muchísimo tiempo Los usuarios Pidiendo un Bayonetta Nuevo Y este tweet Misterioso De Platinum Games En su cuenta Oficial de Twitter Nos ha descolocado Un poquito Los esquemas Nos ha descolocado Un poquito Los esquemas Porque nos ha pillado De sopetón Parece como un pequeño Guiño a Nintendo Yo creo Yo creo Señores Yo creo Que se viene Un Bayonetta Para Nintendo Switch Yo creo Que se viene Un Bayonetta Para Nintendo Switch Estoy casi seguro Casi casi Podría deciros Que estoy seguro De que se viene Un Bayonetta Para Nintendo Switch Ojalá Ojalá Nuestras mejores Predicciones Se vean realizadas Porque también Se rumorea Que estarían Porteando Nier Automata Para Nintendo Switch Lo cual no sería Muy difícil Porque no es muy difícil Portear un Nier Automata La verdad Gráficamente Puede soportar La Nintendo Switch Perfectamente Y bueno señores Puestos a soñar Puestos a soñar Sería genial Que Platinum Game Sacase El pack De Bayonetta 1 Más Bayonetta 2 HD Para Nintendo Switch Y que junto con eso Nos metiese una demo De Bayonetta 3 Cuando saliera Puestos a soñar O que hiciese una presentación O un anuncio Donde se anunciase Bayonetta 3 En un pack Con estos dos juegos Sería brutal Como digo siempre Soñemos Que soñar Es gratis Y llevamos mucho tiempo Soñando con esta Magnífica saga De Platinum Games Saga que se ha ido Haciendo con el tiempo Un hueco En el mercado Que se ha ido haciendo Con el tiempo Un hueco En los usuarios Bayonetta nos ha enamorado A todos Hasta tal punto De que Un simple amiibo Como es el amiibo De Bayonetta No tuve narices A encontrarlo El primer día Que se pusieron Las reservas Señores El primer día No había Amibos de Bayonetta El primer día A todos los que no hayan Jugado en Bayonetta Os insto a que lo disfrutéis Ya que lo gocéis Yo pude jugarlo Un Wii U Muy poquito Muy poquito Pero no pude tenerlo No pude tenerlo Ya que no tuve yo Una Wii U En mi casa Y para mi Y creo que para todos Los usuarios Sería la ocasión perfecta De poder descubrir Una saga fantástica Nos venimos quejando De los refritos Nos venimos quejando De que resacan De que lanzan juegos De Wii U Pero creo que Bayonetta Sería un juego Que sería muy interesante Relanzarlo Porque es un juego Que no todo el mundo Pudo descubrir Este tipo de refritos Si estoy a favor De que los traigan Sería increíble El que pudiesen conocer Toda la gente Que no pudo conocer Esta saga Y para abrir boca De lo que podría venir luego Que sería Un Bayonetta 3 Que empezó siendo un juego Con ventas muy discretas En su primera entrega Pero que poco a poco Ha calado en el usuario Que poco a poco Ha calado en nuestros Corazoncitos Bayonetta nos ha conquistado A todos señores Quiero pensar Quiero pensar Que Platinum Games Está preparando esta entrega Que este tweet Es un prefacio De lo que se nos viene Encima Y me encantaría Señores Ya Puestos a pedir Ver un Nintendo Direct Donde estuviese El Bayonetta 3 Con estos remaster De Bayonetta 1 y 2 O bien Todo a la vez Todo a la vez Señores Todo a la vez Vamos a pedir Vamos a pedir Puestos a pedir Pidamos Pidamos Quería expresar mi opinión Rapidita Sobre lo que quiero Y deseo Sobre el nuevo Bayonetta Para Nintendo Switch Me gustaría que me dijese En comentarios Si habéis jugado Alguna de las entregas De Bayonetta Que os han parecido Que hype tenéis Por un Bayonetta 3 ¿Creéis que lo sacarán? ¿Creéis que este tweet De Platinum Games Acabará Siendo un prefacio De lo que viene Que es un nuevo Bayonetta O las ediciones remasterizadas De los Bayonetas 1 y 2? Y bueno señores Antes de despedirme Deciros que se atrasa Un día el podcast De Factor Gaming Será mañana Miécoles A las 7 de la tarde Aquí En mi canal Behind the Games También recordaos Que tenemos un sorteo Activo De Splatoon 2 Factor Gaming Aquí en la descripción Tenéis el link Corred Corred Y participad Y mucha suerte También recordaos Que tengo un Discord Del canal Al que os invito A uniros Para poder estar En contacto Toda esta maravillosa Comunidad De Behind the Games Para dentro Behinders Y lo dicho señores Esto ha sido Todo por hoy Si os ha gustado Este vídeo Dadle un like Si no os ha gustado Dadle un dislike Suscribíos Compartid Es muy importante Bla 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 Y ya sabéis Que os espero En la próxima entrega De Behind the Games Un momento Un momento Un momento Un momento Y esta noche Tendré que traeros Un directillo Del DLC de Zelda ¿No? Atentos a las redes Que por ahí Lo publicaré Si es que Si es que Si es que Tiene que acabar cayendo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!